¡Aplausos! Y ahorita ni una puya. Bueno, chicos, Dios quiera que el año que viene sí haya plata para que hagan los nacionales. ¡Dale, Silvia! ¡No pierdas el paso y todavía no salgas! ¡Pero muévalo! ¡Vámonos, Silvia! ¡Dale, Silvia! Yo sé que tú puedes, mi hermano. ¡Chau, mi chau! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Silvia! ¡Vámonos, chama! Tranquila, con calma, chama. Con calma. Así, poco a poco. ¡Vámonos, vámonos! Eso sí, no vayas a comer fintas con estos tipos. No vayas a comer fintas con estos tipos que ese premio es tuyo. ¡Vámonos, vámonos! Así es, así, chamita, así es. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que va bien! ¡Vámonos, que tienes que ganar! ¡Sí, no vayas a ver! ¡Eso es, Silvia! ¡Mira, mira! ¡Vamos a buscar los carros y eso lo esperamos en la meta, ¿sí? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Pero, ¿qué pasa, chama? ¿Cuál es el aplique? ¿Cuál es el aplique? Yo estaba haciendo una diligencia por aquí cerca y, bueno, me encontré con la cuestión de la carrera. Pero eso es todo. Yo no vine a ver a nadie. ¿Vale? ¿Qué pasa? Vámonos, tranquila. Pero, bueno, Solita, apúrate que Silvia va a llegar primero. ¡Vale, vamos! ¡Ándale, ándale! Apúrate, que acaban de decir por lo que habla que Silvia va de segunda en su categoría y el pelotón donde va, Silvia, está escapado. ¡Ay, vamos a llegar tarde a la premiación, Zeus! ¡Y Zeus! Pero, bueno, Vélez, ¿qué están esperando ustedes? Bueno, Natín. Bueno, vámonos, porque yo ya escuché en la radio que están entrando en la penúltima parte del maratón. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos, Silvia, tú puedes. Foco, foco, que tú vas a lograrlo. Tú puedes. Tienes que poder. Te lo prometiste. Te prometiste que ibas a ganar. ¡Vámonos! 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 ¡A ver! ¡Pero que no sea nada! ¡Claro, tampoco puedo decir! ¡Oye, tremenda maratonista! Vino, tuyo no era la velocidad. ¡Mira, pero es que yo sabía que ese fue un poco a trotadores. Este llegan a quedar cortito. ¡Mira, tremenda carrera! ¡Chócala! ¡Eso es! ¡Mirio, amigo! ¡Jamás! ¡Jamás te he visto correr desas de esa manera! ¡Mirio, por eso! ¡Qué rico! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Que vien la carrera! ¡Que vien la carrera! Ya, déjame un segundito que ya vuelvo. Mi amor, apúrate que me viene la premiación. ¡Rafa! ¡Sí, sí! ¡Rafa! Esto no es muy importante para mí. Bueno, bueno. Como es, Silvia, a lo mejor, bueno, las cosas entre nosotros venían, tú sabes, dando tumbo y tropezando, pero vinías ahí, derechito, y salió bien. ¡Rafa, ve conmigo a recoger la medalla! ¡Vamos! No, mira, Silvia, no, chaval. Mejor no, yo simplemente vine a... Bueno, vine a verte triunfada, ¿me entiendes? Definitivamente, esto es lo de tuyo, chaval. Lo de tuyo, pero bueno. Ahora las felicitaciones y todo ese éxito es para ti, ¿ok? Yo estoy sobrando a mí. ¡Vamos, Rafa! Allí está mi mami, mi tía Eliana, Sarita. ¡Rafa! Te dice que estoy aquí, junto a ti. Bésame y es donde quiera que tú estés. ¡Ámame! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, que rastrera! ¡Ya te he embarado! ¡Has visto el jodista, viva! ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Rafa! Te leo el polverón a todos los competidores. Tenemos un atleta en el edificio Ávila. Cuidado, cuidado, no me dejes caer a la mujer. Tranquila, hermanita, que cuando salga toda la familia le bajamos a la campeona. Yo no sabía, yo te voy a ir a dar a todo el mundo atrás. Eso se lo debes a tu perseverancia, a tu constancia. Demestrarte lo que vale, muchachita. Y esto es por mi hijo también. ¡Esta enemiga! ¡Esta enemiga! ¡La copa! Mira, de verdad estamos contentos que esta despedida sea en medio de tu gran triunfo. De verdad estoy súper contento por ti. Y no olvides lo que hablamos, vamos a estar frente de ti y de tu familia. Y a Betico les manda saludos a mi parte. ¡No quiero! Nosotros dos bien. Ay, Hermila, Hermila, Hermila. Hermila, como te dijimos, vamos a estar pendientes de ti, de tu tienda, de tu proyecto, de tu vida, de todo. Y sabemos que la tienda en sus manos va a ser un gran éxito. Bueno, que sean muy felices los dos, por favor. Que sean muy felices. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! Bueno, y ahora vamos a celebrar el triunfo de mi hija. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau! No, no, pero ustedes vayan preparando todo, que me están diciendo que yo tengo que ir a cambiar, a buscar amigos y a hacer algo muy importante. No, mire, mi don, es que usted tenía que haber visto a Silvia, ahí todo el tiempo ahí de primerita, ahí en adelante. Es más, ahí aparecía un motor, un motor esto que envenenaba, por eso que ustedes le ponen y le dencha gasolina y dale, 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 ahí todo el tiempo de primera hasta que llegó. Yo te lo dije, Rafa, yo te lo dije, que esa chamba se llevaba a todo el mundo por delante y así fue, ¿o no? Bueno, yo te felicito, Rafa, porque me quedo como emocionado, halagado por el triunfo de mi sobrina. Claro, don Alberto, me inicio a usted, no voy a estar, por supuesto que estoy, bueno, como, tú sabes, feliz, contento y orgulloso de Silvia. Claro, es que así tiene que ser, mi hermano, mire, esa chamita ya le puso el primer premio en su casa, después vienen las nacionales y después... No, después viene el cielo, chicharrón, pues ya tú la viste como es la chamba, como ahí duro y vuela, así que esa es capaz de ganarse cualquier campeonato. No, usted lo dijo, Rafa, en cualquier campeonato, entonces yo le voy a tomar la palabra, fíjese usted, se la voy a tomar. Usted tiene que demostrarlo, ya que vio corriendo a Silvia y la vio corriendo como una campeona, usted no puede trancarle la pista a esa muchacha más nunca, tiene que dejarla correr, que corra, nunca atravesásela en esa pista. Vamos a ver qué nos regaló papi. Mira, qué lindo, Rafa. Nos regaló un corazoncito. Sabes qué, don Albertico, tu papá fue al maratón, andaba por ahí medio escondidito, medio escondidito, pero fue a verme, y tenía como un brillito así en los ojos, un brillo de orgullo. Mamá, mamá. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Que por fin tu papá aceptó el combo completo de bebé, esposa y atleta. Vamos a investigarlo. Nos echamos una escapadita de la celebración y vamos a buscar a tu papi bello a la cauchera. ¿Sí va? ¿Sí va? ¡Sí va! Ahí te fue. Corre, 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 como tu mamá. Caramba, sobrina, felicitaciones por ese triunfo. Usted se lo merece porque usted trabajó. Y el que trabaja, bueno, consigue las cosas en esta vida. Logra las cosas en esta vida. Usted es merecedora de ese triunfo. Venga, un abrazo, caramba. Claro que sí, claro que sí. Silvia, yo sabía que te ibas a ganar, ¿viste? Yo sabía, yo se lo iba a Rafael. Por ejemplo, tú te entrenas burda, chama. Y bueno, esos entrenamientos han hecho de ti toda una campeona. Ah, yo hubiera visto a su marido aquí presente, echando el cuento, emocionadísimo. Felicísimo, caramba. Echado el cuento de punta a punta, de que usted salió hasta que llegó en ese baratón, pues. ¡Oh, chao! Ese no se perdió ni un bachecito de la carrera. Es más, como que ni se iba corriendo ahí pegadito detrás de ti. Bueno, 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 mire, después celebramos ese triunfo con un juguito, una cosa, una tortita. ¿Ah? ¿Está bien? Venga, si usted conmigo, que tenemos que hacer cosas ahí. Arreglar los papeles en la oficina, venga. Dios me las bendiga. Me las pare y me las favorezca. ¡Felicaciones, chavo! Mira. Abrí tu regalo. Bueno, pues, es un detallito, pues, ¿no? ¿Te gustó? ¿Sí? Bueno, lo primero que me gustó es que estuvieras conmigo durante toda la carrera. También me hubiese gustado que te quedaras para la premiación, pero te desapareciste. No, bueno, Silvia, imagínate, porque esa carrera era tuya y, bueno, ese premio te lo merecía, era tú. Bueno, como corriste súper bien. Bueno, y aunque la meta todavía esté un poquito lejos, este corazón es la unión. Es el testigo que tenemos que llevar siempre. Tú, don Albertico, y yo, hasta el final. Pero, pero, no, la verdad, no sé qué decir, ¿no? Porque, ¿sabes qué decir? Dilo como tú quieras, Rafa. Con tus palabras cortas, con tus manos fuertes, con tu mirada de atriz. Pero promételo, que ahora vas a seguir en esta pista, con Albertico y con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!